Hola, muy buenas tardes, bienvenido a la clase número 31 Esta es la clase número 31 del siguiente nivel Y acabamos con el nivel Starter, ahora estamos con el nivel Elementary Bienvenido a la clase número 31, ¿de qué estaremos hablando hoy? Hoy estaremos hablando acerca de Personal Information Personal Information que nos permitirá repasar el verbo TO BE Ahora, repasaremos el verbo TO BE para ver estos puntos Hablar de nombres, nacionalidades, ciudades, edades Muy importante Y esta es la gramática que veremos Y describiremos estas imágenes También formularemos preguntas de este tipo Escribiremos un párrafo con 112 palabras 112 palabras, esta es la clase número 31 Y aprenderás vocabulario de este tipo Que tendrás que memorizar de golpe toda la frase Y también estas palabras con la pronunciación con símbolos sonéticos Te servirán bastante Al final estaremos hablando un poco acerca del taller de conversación especial Que tendremos Es un taller de conversación exclusivo Basado en esta lección, en la clase de hoy Yo personalmente estaré dirigiendo este taller de conversación Una vez que repases la clase Para que practiques todo lo que estés aprendiendo el día de hoy Pero no teóricamente, sino hablando ¿Correcto? Y también te daré más información acerca de esta promoción que tenemos En caso de que quieres empezar con el inglés de cero ¿Estás listo para empezar con la clase de Speaking? Yo sí Bienvenido a esta clase de Speaking Clase número 31 Hoy hablaremos acerca de Personal Information Usaremos el verbo to be Y estaremos usando el verbo to be en el presente simple Para hablar de nombres, nacionalidades, ciudades, edades, ocupaciones, etc. Para eso usas el verbo to be en el presente simple ¿Correcto? Describiremos estas imágenes Usando el verbo to be Hablando del contexto de Personal Information Plantearás preguntas de este tipo ¿Es tu primera vez en la ciudad? ¿Es tu apellido Smith? ¿Eres casado? ¿Es tu esposa de aquí? ¿Cómo haces estas preguntas sin salirte del verbo to be? Bueno, para empezar veamos la descripción De cómo estructurar una oración con el verbo to be Es muy sencillo Necesitas un sujeto La parte amarilla Luego necesitas el verbo La parte celeste Y un complemento Y como puedes ver Todo el complemento lo cambias Respetando lo amarillo y lo celeste Y tienes varias oraciones Por ejemplo I am John Yo soy John Te presentas diciendo I am John I am from Canada Soy de Canadá Ok I am a doctor Soy un doctor I am 35 years old Tengo 35 años I am happy to be here Estoy feliz de estar aquí Cinco oraciones usando el verbo to be Para hablar de tu nombre Tu nacionalidad Tu ocupación Tu edad Y cómo te sientes Mira Para todo eso puedes usar el verbo to be Obvio El sujeto puede cambiar Puedes hablar de ti mismo Puedes hablar de él De ella De nosotros O de una cosa Entonces ¿Qué es lo que haces? Cambias lo amarillo Cambias el sujeto Usas el pronombre personal Adecuado En el sujeto Luego pones el verbo En la parte celeste Conjugado De acuerdo a lo amarillo Ok Lo celeste conjugado De acuerdo a lo amarillo Número uno I am John Soy John Número dos He is here From Brazil He is here From Brazil Ay creo que acá Debe decir algo así He is from Brazil Ahí está Ahí le puse una palabra de más He is from Brazil Él es de Brasil He is from Brazil Él es de Brasil We are friends Nosotros somos amigos It is a beautiful city Esta es una ciudad muy bonita It is a beautiful city Entonces Lo amarillo Y lo celeste De la mano Conjugado Amarillo I Celeste Am Amarillo He Celeste Is Amarillo We Celeste Are Amarillo It Celeste Is Ok Conjugas así el verbo Si quieres hacer oraciones en negación Muy sencillo ¿Qué es lo que haces? Simplemente Pones La negación en lo celeste I am not He is not We are not It is not Vamos a ver algunas oraciones Number one I am not student No soy un estudiante Number two He is not from Quito, Ecuador Él no es de Quito, Ecuador Number three We are not on vacation No estamos de vacaciones Number four It is not The capital city No es la ciudad capital Del país Ok Entonces La negación Cambias lo celeste Muy sencillo Cómo armar oraciones Ahora vamos a aplicar Todas Todas estas cosas Que hemos visto Esta gramática Y esta de acá también Para Trabajar un poquito Test taking strategies Dirigidas a que A Personal information Ese es el contexto Usando el verbo to be Por supuesto Pero para hacer una narración De lo que vemos Ok Armar una narración En base a cuatro imágenes Te doy cuatro imágenes Con estas cuatro imágenes Háblame de ti O háblame de tu amigo O háblame de alguien De tu familia Usando el verbo to be Sin salirte de la información De las imágenes Vamos a ver Que podríamos hacer Que podrías decir Sobre la primera imagen He is my best friend Él es mi mejor amigo His name is John Su nombre es John Number two He is a doctor Él es un doctor His job is fun His job is fun Muy bien Su trabajo es divertido Number three He is 48 years old Él es Él tiene 48 años Ok Entonces ¿Por qué he marcado amarillo y celeste? Para que te des cuenta Y te acuerdes De que para armar bien una oración Necesitas un sujeto amarillo Y un verbo Ok En number one ¿Cuál es el sujeto? He is Ok He y el verbo is En number two Tu sujeto ya no tiene una palabra Tiene dos His name Entonces no estás hablando de él Estás hablando de su nombre Estás hablando de una cosa Por decirlo así No de una persona Su nombre His name is Number three He is a doctor He is a doctor Él es un doctor Number four His job is fun No estás hablando de él Estás hablando de su trabajo Ese es tu sujeto Su trabajo es divertido Number five He is 48 years old Cuando dices la edad No vas a decir He has Él tiene Vas a decir Él es Es como si dijeras Él es 48 años viejo Ok Ahora ¿Qué haces con esta imagen? Lo mismo Amarillo sujeto Celeste verbo Mira number one She is John's wife Ella es la esposa de John Number two Her name is Anna Su nombre es Anna En este segundo ejemplo ¿Qué es lo que tienes? No estás hablando de ella Estás hablando de su nombre Su nombre de ella Redondando un poco Entonces el sujeto No es una persona Es una cosa Te estás refiriendo al nombre Siguiente punto Ella es una mujer muy ocupada Es una chef Una chef ¿No? She is young Ella es joven She is 35 Ella tiene 35 Entonces para decirle edad Mira como hemos puesto acá la edad She is 35 Ella tiene 35 Ya no le agregamos Lo que tenía la oración anterior La última oración que ves acá He is 48 years old Acá solo hemos puesto She is 35 Es otra opción Entonces years old O lo pones o no lo pones ¿Ok? Amarillo sujeto Verbo celeste Debidamente conjugado lo celeste De acuerdo al sujeto Ahora Their favorite city for a vacation is Paris Su ciudad favorita La ciudad favorita de ellos Su ciudad favorita para una vacación Es Paris Mira ese sujeto Larguísimo ¿Cuántas palabras ves ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 palabras 6 palabras En toda esa frase amarilla Esto lo he puesto así A propósito Por decirlo así Para que te des cuenta Que en una oración El sujeto puede ser largo O puede tener solo una palabra Identificar el sujeto es clave Para escoger bien el verbo Que vas a usar en la oración Mira el verbo en la oración Is Ok So Their favorite city for a vacation is Paris Muy bien Number two Paris is big and beautiful Que tienes un sujeto con una sola palabra Mira el contraste De un sujeto con seis palabras A uno con una sola palabra Ok Number three Their favorite tourist place in Paris Otra vez un sujeto larguísimo Con seis palabras Y tu verbo Is The Eiffel Tower It is tall Mira la última oración es chiquitita Tiene solo tres palabras Y el sujeto tiene una palabra minúscula No con solo dos letras Es un pronombre personal Ese pronombre personal equivale a la Torre Eiffel It It is tall Entonces cuando escribes una oración O usas una frase larga en el sujeto O usas una palabra Puede ser un sustantivo propio como la palabra Paris O puede ser un pronombre personal como it Pero ese pronombre tiene que ser equivalente a la cosa que antes has mencionado Primero acá mencionamos a la Torre Eiffel Y luego en la última oración mencionamos a it Que reemplaza a the Eiffel Tower Now, next Next Their family is beautiful and fun Su familia La familia de ellos Es bonita y divertida Their children's names are Peter, John and Mary Los nombres de sus hijos son Peter, John y Mary Entonces otra vez Acá tienes tres palabras En la primera oración dos palabras en el sujeto En la segunda oración tres palabras en el sujeto En la primera oración no te refieres a ellos Sino a la familia de ellos En la segunda oración no estás hablando de ellos Estás hablando de los nombres de sus hijos Entonces no estás hablando de personas Sino de cosas, nombres Es importante entender eso Para ver el contexto de la oración Y también para luego estar en la capacidad de escribir bien un párrafo Ok They all are Spanish students Todos ellos son estudiantes de español They all Bueno, acá estás diciendo todos ellos Acá sí te estás refiriendo a ellos Entonces aquí tenemos ejemplos de cómo usar el verbo to be Y lo celeste O en singular Number one O en plural Number two and number three Awesome Ahora vamos a seguir con los test taking strategies Pero aunque seguiremos hablando de personal information Y seguiremos usando el verbo to be No vamos a estar haciendo narration Ahora vamos a usar la gramática del verbo to be Para hacer question formulation ¿Qué tipo de question formulation? Así Yes, no questions and short answers Esto es lo que vamos a ver ¿Cómo haces preguntas con el verbo to be? Para hablar o de ocupaciones O de tu nombre o de tu apellido Mira Empiezas Con el verbo to be ¿No? Celeste ¿Qué verbo to be vas a poner? El verbo to be que vaya de la mano con el sujeto El sujeto está en amarillo Ok Y luego pones un complemento Ok Entonces Number one Are you an engineer? Eres tú un ingeniero ¿Cómo contestas? Yes I am No I'm not Number two Is he your boss? Él es tu jefe ¿Cómo contestas? Yes he is Sí, sí lo es Or no he is not O no, no lo es ¿No? Are we ready? ¿Estamos listos? Yes we are Ok Or no we are not Ok Number four Is your name John? John Es tu nombre John Yes it is No it is not Ok Número tres Alguien podría decir ¿Pero por qué? ¿Estamos nosotros listos? Sí, nosotros estamos listos Bueno, en este caso La pregunta Está incluyendo a la persona Que plantea la pregunta ¿No? ¿Estamos nosotros listos chicos? Sí, nosotros estamos listos Ok Ya Entonces ese es el contexto Ahora Teniendo presente esa gramática Especialmente el orden De las palabras Primero lo celeste El verbo to be Luego el sujeto Lo amarillo ¿Cómo cumplimos con esta actividad? Nos dan estos cuatro enunciados Para formular cuatro preguntas ¿Cómo las planteamos Usando la gramática Que acabamos de ver? Vamos a ver Primero ¿Qué se nos está pidiendo acá? Number one Pregúntale a él Si este es su primera vez En esta ciudad Number two Pregúntale a él Si su apellido es Smith Number three Pregúntale a él Si él está casado Number four Pregúntale a él Si su esposa Es de aquí Pregúntale a él Si su esposa Es de aquí ¿Cómo haces estas preguntas Usando el verbo to be? Ahora ¿Por qué hemos armado Estas preguntas? Porque el contexto De esta clase Es personal information Analizando las preguntas ¿Qué notamos? Analizando los enunciados Todos los enunciados Tienen lo mismo If, 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 if Ok Lo que se ha marcado De anaranjado ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir Que las preguntas Que vamos a estar haciendo Son preguntas Que se contestan Con sí O no Sí o no Ok Vamos a ver la primera Ask him If this is his first time In this city Is this your first time In this city? Is this your first time In this city? La entonación para arriba Respuesta Yes It is Ahora El sujeto en la pregunta Celeste Perdón El verbo en la pregunta Celeste El sujeto amarillo En la respuesta Tienes una respuesta corta Y el pronombre personal Que estás usando Está de amarillo Es it It reemplaza a this Y tienes el mismo verbo Is en la pregunta Is en la respuesta corta Number two Ask him if his last name is Smith Is your last name Smith? Sujeto Your last name Tu apellido El verbo to be Is Ok Entonces Is your last name Smith? Ok Y cuál es la respuesta? Yes it is It Reemplaza Your last name ¿Correcto? Perfecto Y tienes es en la pregunta Mira al comienzo Y luego tienes es En la respuesta Ask him If he is married Are you married? Are you married? La entonación para arriba La respuesta Yes I am El sujeto Amarillo en la pregunta You En la respuesta I El verbo En la pregunta Are Al comenzar la pregunta Y en la respuesta Am Are you married? ¿Eres casado? Si lo soy Perfecto Number four Ask him If his wife Is from here Is your wife from here? Is your wife from here? Sujeto Your wife Lo amarillo Respuesta Como estás hablando De una mujer En la respuesta corta Tendrás que poner She Que es el pronombre Personal equivalente A your wife El verbo Lo arrastras De la pregunta Y lo pones En la respuesta Al final Entonces ¿Qué es lo que tienes En la pregunta Is your wife from here? En la respuesta Yes she is Good Very nice Visita mi página web Aglanguages.com Para ver la colección completa De clases Y las clases pasadas Ok Y suscríbete a mi canal Y suscríbete a mi canal de YouTube Activa las notificaciones Comparte este video Dale like Si te gustó el video Por favor Compártelo Ahora Deja tus comentarios Y tus preguntas Abajo En la descripción Del video Y hay una encuesta Por favor Toma la encuesta Me ayuda a mejorar La didáctica O la metodología Lo que tú quieras Ahí tú pon tus comentarios En la encuesta Y me servirán mucho Para los videos futuros Hay un workbook Que puedes solicitar Hay algunos alumnos Que ya lo solicitaron Por anticipado Y hay uno Que ya recibió Su workbook Ok Entonces vamos a estar enviando El workbook A aquellos que lo soliciten Hay un quiz Toma el quiz Dale click Al link Que te va a llevar a mi blog Y vas a poder tomar el quiz También gracias Héctor Cabrera HC Fotografías Por tu ayuda En las transmisiones Los tips Síguelo En Instagram HC Fotografías Y a mí sígueme en TikTok También sígueme en Facebook Y por supuesto En Instagram ¿Estás listo Para la clase De escritura? Yo sí Bienvenido A esta clase De escritura Es la clase Número Treinta y uno Treinta y un Clases Por este canal De YouTube Que está A tu servicio Hoy vamos a escribir Un párrafo Sobre tu esposa Y tú Ok Usaremos Información Relacionada Personal Information Y el verbo To be ¿Correcto? Y pero nos preguntamos ¿Para qué me sirve El verbo to be? ¿De qué me va a servir El verbo to be En este párrafo? Bueno El verbo to be O recuérdalo Te lo digo A modo de imperativo Usa el verbo to be En el presente simple Para hablar de Nombres Nacionalidades Ciudades Edades Y otras Otras cosas más Eso es lo que vas a ver En este párrafo ¿Correcto? Tenemos ciento doce palabras Clase número treinta y uno About me Ok My name is Antonio López Mi nombre es Antonio López I am thirty seven years old Tengo treinta y siete años I am from Lima, Peru Soy de Lima, Peru Lima is the capital city of my country Lima es la capital de mi país I live en Miraflores Vivo en Miraflores Quizás es un distrito Un lugar en Lima My favorite city in my country is Cusco Mi ciudad favorita en mi país es Cusco I am an engineer Yo soy un ingeniero I love my job Me encanta mi trabajo I am an English student too También soy un alumno de inglés I like Italian food Me encanta la comida italiana My favorite dish is lasagna Mi plato favorito es la lasagna I am married but I don't have any children But I don't have children, sorry Soy casado pero no tengo hijos I am married but I don't have children My wife's name is Linda El nombre de mi esposa es Linda She's thirty Ella tiene treinta años Her parents are from Colombia Sus papás son de Colombia She's from Ecuador Ella es del Ecuador She was born in a city called Guayaquil Ella nació en una ciudad llamada Guayaquil Guayaquil is a beautiful place Guayaquil es un hermoso lugar And Ecuadorians are very friendly people Y los ecuatorianos son personas muy amigables Just like my wife Tal como lo es mi esposa I am glad to meet you Estoy feliz de conocerte 112 palabras Ahora, ¿qué vemos en este párrafo? Acuérdate, cuando escribes un párrafo Asegúrate de poner una introducción Y si puedes una conclusión La introducción y la conclusión deben estar ligadas ¿Qué nexo ves aquí entre la introducción y la conclusión? My name is Antonio López Mi nombre es Antonio López Entonces estás hablando de ti Claro que en el párrafo también hablas de tu esposa Claro, es cierto Y de dónde es ella Pero tu esposa es como parte de ti O sea, de tu personal information Si estás diciendo que eres married Entonces estás poniendo un poquito más Acerca de tu estado civil Next, I am glad to meet you Yo estoy contento de conocerte Entonces, en la introducción Te presentas Hablas de ti Yo soy Antonio Y en la conclusión cierras diciendo Yo estoy contento de conocerte ¿Ya ves? Entonces empiezas hablando de ti Terminas hablando de cómo te sientes Luego de presentarte Y usas el verbo to be en ambos casos Ahora, ¿qué vemos acá? Excelente Sujeto, verbo, sujeto, verbo Sujeto, verbo, sujeto, verbo Todo lo amarillo, sujeto Todo lo celeste, verbo Todo lo celeste está conjugado de acuerdo a lo amarillo ¿Ok? Y mira, hay amarillos que solo tienen una palabrita Hay otros amarillos que tienen dos palabras Tres palabras Hay uno largo My favorite city in my country Mi ciudad favorita en mi país ¿Qué te enseña esto? Que los sujetos de una palabra De una oración Perdón Los sujetos de una oración Pueden tener una palabra Dos palabras Tres palabras Cuatro Las que quieras Dependiendo de la oración, por supuesto Entonces, tienes que asegurarte De identificar bien tu sujeto Y luego poner bien el verbo conjugado De acuerdo al sujeto Vamos a ir repasando Mira el primero My name is Sujeto, verbo Number two I am Sujeto, verbo Three I am Sujeto, verbo Next Lima is Subject and verb Next My favorite city in my country is Subject and verb Next I am Subject and verb Next I am Next My favorite dish is Next I am Married Next My wife's name is Perfect Next She is Next Her parents are Perfect She is Excellent Guayaquil is Awesome Ecuadorians are Perfect I am Beautiful ¿Ok? Sujeto, verbo Sujeto, verbo El verbo to be se usa para todas estas cosas que ves acá Hablar de tu edad, de tu nombre, de tus cosas favoritas, de tu estado civil, del nombre de tu esposa, la edad de tu esposa, describir ciudades, es muy versátil el verbo to be ¿Ok? Por eso es que esta clase número 31 está empezando con el uso del verbo to be Ahora, mira este párrafo Dos formas de decir tu edad I am 37 years old Con la frase years old Al final, después del número, después de la edad O si no, como ves en lo anaranjado number two She is 30 30 Y ahí muere Acabas la oración Ya no le pones years old Entonces, o le pones years old para hablar de tu edad O no le pones esa frase ¿Ok? Pero, ¿qué necesitas? Uno, dos, tres Sujeto El verbo to be Y la edad ¿Ok? Con esos tres, estás listo ¿Qué más ves aquí? Ocupaciones Para hablar de ocupaciones, necesitas usar artículos indefinidos También para describir algún lugar, quizás ¿No? Mira lo que ves acá Lo verde An engineer ¿Cuál es el artículo? An engineer Como si dijeras un ingeniero Soy un ingeniero En español no se dice mucho así Se dice soy ingeniero Pero vamos a hacer la traducción literal Un ingeniero Entonces, si ingeniero comienza con el sonido de una vocal Ingeniero Engineer Engineer Entonces, tu artículo tiene que ser an ¿Ok? An Now, siguiente frase English student Estudiante de inglés ¿Con qué sonido empieza la palabra English? Con una vocal Entonces, como empieza con una vocal Tu artículo indefinido tiene que ser an An English student Siguiente A city Artículo a Ya no es an ¿Por qué? Porque city empieza con el sonido de una consonante Y luego la siguiente frase Beautiful place Un lugar hermoso Artículo indefinido A A Beautiful place Pones a Y no an Porque el adjetivo beautiful Empieza con el sonido de una consonante Entonces An Seguí Este artículo an Será seguido de una palabra Que comience con el sonido de una vocal El artículo a Será seguido de una palabra Que empiece con el sonido de una consonante Perfecto Mira el uso de estas preposiciones From Todo lo que está de negritas From Off In In From From In Aprender preposiciones en el inglés No es una cosa sencilla Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te conviene memorizar frases Que contengan preposiciones Así podrás sentirte cómodo Confiado De saber cómo y cuándo usar Eh Preposiciones La preposición correcta Tengo que usar In Tengo que usar From Tengo que usar Off No sé No me acuerdo Memoriza frases Por ejemplo Mira lo anaranjado Lo primero I am from Me memorizo I am from Para decir de dónde soy Lima es la capital city of Para decir de qué país es una capital I live in I live in I live in Para decir de dónde De dónde Eh O dónde vives My favorite city in my country Para hablar de la locación De tu ciudad favorita Her parents are from Para decir de dónde son los papás She is from Para decir de dónde es ella She was born En Ella nació En Para decir la ciudad O el país en el cual ella nació Aprende preposiciones No es fácil hacerlo ¿Cómo puedes organizar tus ideas? Antes de empezar a escribir un párrafo como este Este es el graphic organizer que te va a ayudar Divide el graphic organizer en dos partes En la primera parte hablas de ti En la segunda parte hablas de tu esposa Y qué es lo que tienes Un párrafo como este Con dos ideas Aunque el título es About me Alguien podría cuestionar esto y decir Pero por qué el título es About me Si estás hablando de ti y de tu esposa Es cierto Estamos simplificando el título Porque a decir verdad Si un compañero En tu clase Pone en su escrito Soy soltero Entonces el título ya Ya no puede ser About me and my wife Entonces quizá el profesor Quiere poner un título Súper genérico About me Que aplica a solteros Y a casados Y los casados Ya pues escribirán de la esposa Que es parte de uno ¿Verdad? Y los solteros Escribirán de ellos ¿No? O quizá de su best friend Y ya está ¿No? Excelente Visita Agilanguages.com Si quieres ver las clases La clase completa O las clases pasadas Por favor Dale like a este video Comparte el video Suscríbete a este canal De YouTube Activa las notificaciones Y deja tus comentarios Y tus preguntas Abajo en la descripción De este video Hay una encuesta Toma la encuesta Por favor Hay un workbook Solicita el workbook Hay un quiz Toma el quiz Te va a llevar a mi blog Y por favor Sigue a Héctor Cabrera Fotografías en Instagram Él me ayuda bastante Con tips De cómo usar la tecnología Para las transmisiones En vivo A mí sígueme en TikTok También sígueme en Facebook Y en Instagram ¿Listo para Vocabulary and pronunciation? Bueno Yo sí estoy listo Listo para empezar Bienvenido a esta clase de vocabulario Estamos haciendo hoy La clase número Treinta y uno Treinta y un Clases Gratuitas En YouTube Para ayudarte con Vocabulary and pronunciation Frases útiles De eso estaremos hablando hoy Frases útiles Para hablar sobre Información personal Ok En esas frases Vas a encontrar El verbo To be Y también Podrás recordar Que tienes que usar El verbo To be En el presente simple Para hablar de nombres Nacionalidades Ciudades y edades Eso es lo que vamos a estar viendo Hoy en algunos de los ejemplos Mira estas useful expressions Si quieres empezar a hablar de nombre De dónde eres Tu ocupación Mira estas preguntas What's your name? Memorízatela de golpe Si aún no la sabes What's your name? Ok Ahí tienes el verbo To be En negritas ¿Cuál es tu nombre? Number two Where are you from? De dónde eres? El verbo to be Está en negrita Where are you from? Memorízatelo todo Eres soltero o casado Are you single or married? Are you single or married? Ok Empiezas con are you Are you Memorízate estas tres frases Que te van a servir Para empezar una conversación Quizá en un contexto informal Cuando conoces a alguien Por primera vez Algunas de estas frases Te pueden servir Ahora ¿Qué más tenemos? Otras frases útiles Que no contienen el verbo to be Pero que te van a servir What do you do? What do you do? ¿Qué haces? What do you do? ¿Qué haces por la vida? ¿Qué te dedicas? ¿Cuál es tu ocupación? What do you do? Number two How many people are there in your family? ¿Cuántas personas hay en tu familia? How many people are there in your family? How many people are there in your family? Ok Y number three ¿Qué te gusta hacer para divertirte? What do you like to do for fun? 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 Ok Excelente Memoriza estas frases Te van a servir Cuando tengas una conversación sencilla Informal Con alguien que quizá conozcas Por primera vez ¿Cómo empiezas conversaciones? How are you? How are you? ¿Cómo estás? ¿No? How are things? ¿Cómo están las cosas? Es como decir ¿Cómo estás? ¿No? Entonces O memorízate lo primero O lo segundo Por supuesto La primera Es una de las más usadas En TikTok Youtube En un montón de sitios Vas a encontrar Que te dicen No digas How are you? Y te empiezan a enseñar Otras frases Es cierto Que hay otras frases También Pero también es cierto Que personas que hablan inglés Como lengua materna Te dicen How are you? A mí tengo amigos De Estados Unidos De Canadá De Australia Que cuando me saludan How are you? ¿No? Entonces ¿Existen otras frases? Sí ¿No? How are you? Es una de las más fáciles De aprender ¿Ok? Nadie va a criticar Tu inglés Si es que dices How are you? ¿Ok? Now How are you? How are things? Y estás empezando Tu conversación ¿Cómo puedes contestar? Great Fine Good Ok Alright Not bad Entonces Esta es como una secuencia ¿No? De great De genial A que no están mal las cosas ¿No? Entonces ahí ves el grado De que tal te está yendo Mira Great Fine Good Ok Alright Not bad ¿Ok? Útiles Frases Para acabar tu conversación Nice to meet you Claro Si quieres decir Gusto conocer Nice to meet you Fue bonito verte Good to see you Bueno verte Qué bueno verte Good to see you Pleased to meet you Pleased to meet you Complacido De conocerte Estaremos revisando la pronunciación De algunas de estas palabras Para asegurarnos de estar pronunciando las palabras Como debe ser Vamos a ver la pronunciación ahora Usando símbolos fonéticos del diccionario Merriam Webster Los símbolos fonéticos son por decirlo así La escritura de la pronunciación de una palabra Te sirven para leer la pronunciación de las palabras ¿Ok? Mira esto Eres El verbo eres Como cuando te dicen eres de Perú ¿No? Eres Manuel ¿No? Se escribe con tres letras Pronuncias la palabra con dos sonidos La palabra se pronuncia Ar Ar La A con dos puntos es una A gruesa ¿Ok? La última vocal no va No pronuncias la E Number two Soltero Se escribe con seis letras Y se pronuncia con seis sonidos Divides la palabra en dos sílabas La fuerza de voz va en la primera sílaba Contando de izquierda a derecha En la primera sílaba tienes una I En la segunda sílaba Pero una I corta La I con el punto es I corta En la segunda sílaba tienes una schwa ¿Ok? Entonces ¿Cómo pronuncias la palabra? Single Single ¿Correcto? Esa N con cola es N más G ¿Ok? En estos videos no damos mucho énfasis a las consonantes Porque las consonantes son mucho más fáciles de pronunciar Para nosotros quienes hablamos español Nos concentramos en las vocales ¿Correcto? Concentrarte en las vocales va a ayudarte muchísimo A mejorar tu pronunciación Si no eres soltero es casado ¿Cómo se escribe casado en inglés? Con siete letras Pero se pronuncia con cinco sonidos Tiene dos sílabas La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera sílaba Contando de izquierda a derecha En la primera sílaba la escritura tiene una A Pero la pronunciación tiene una E En la segunda sílaba la escritura tiene una I y una E Pero la última sílaba tiene una E con sombrero Que se pronuncia como I larga ¿Cómo pronuncias esta palabra? Married Married I larga o mejor dicho fuerte ¿Ok? La I que se ríe Married ¿Cómo? Como cuando dices ¿Cómo estás? ¿No? Lo escribes con tres letras La pronunciación con tres sonidos O y B doble en la escritura En la pronunciación A-U Au ¿Cómo pronuncias la palabra? How How Para decir How are you ¿No? Siguiente palabra ¿Cómo? Ah Uy acá me equivoqué en el español Mira Acá va cosas ¿No? ¿Cómo están las cosas? O ¿Cómo va todo? ¿No? Acá la traducción está muy muy literal Muy literal Eh ¿Cómo están las cosas? Ya Esta es la palabra que necesitas Seis letras en escritura Cuatro sonidos en la pronunciación Esa T y H hacen solo un sonido ¿Ok? Mira La N y la G las tienes juntas Acá ven S Pero la pronunciación va con Z La I cortita No es la I larga ¿Ok? La I con sombrero De la palabra anterior O de la palabra número tres La I con sombrero Es I larga Como cuando dices Married Pero en este caso no La I es chiquita Things Things ¿Ok? Genial Estoy genial Estoy maravilloso Todo de maravilla Todo bien Bueno Lo escribes con cinco letras Lo pronuncias con cuatro sonidos Solo una sílaba En la escritura E y A En la pronunciación La A con sombrero La A con sombrero Se pronuncia EI ¿Cómo pronuncias esta palabra? Great Great Palabra número siete ¿Estoy bien? Estoy bien Lo escribes con cuatro letras Pronuncias la palabra solo con tres sonidos La escritura va con I La E no va No suena Pero la pronunciación va con la I con sombrero I con sombrero EI La palabra la pronuncias Fine Fine Abre la boca y pronuncia EI Cuando dices todo bien No, todo bien No, o sea Todo bien Ok Entonces La primera parte Que está marcada de anaranjado Pronuncias esta palabra con tres letras La pronunciación Ahí dice dos Pero no No son dos sonidos No son tres sonidos Son dos sonidos En la pronunciación ¿Correcto? Solo dos sonidos Entonces Se escribe con A Pero la pronunciación va con O O O Ok Ahora ¿Cómo pronuncias la otra palabra? Se escribe con cinco letras Pero la pronunciación tiene tres sonidos ¿Cómo pronuncias la palabra? Write Y con sombrero I La escritura es con I Pero la pronunciación es con A I Perdón I Write Y acabas en T Acuérdate Ese G y esa H ahí Distraen No hacen nada Las sacas y no las pronuncias Complacido Complacido De conocerte Escribes esta palabra con siete letras La pronuncias con cinco sonidos En la escritura no te confundas Tienes E y A En la pronunciación tienes I La I que se ríe Ok No es una I débil Y es la I con sombrero La escritura tiene una S La pronunciación tiene una Z La escritura acaba con ED La pronunciación solo acaba con D Esa E no va ¿Cómo pronuncias la palabra? Pleased Ok Pleased Ok Es un reto especialmente para quienes hablamos español Mira Visita mi página web AJLanguages.com Verás la clase completa La colección de clases pasadas Y por favor dale like a este video Compártelo Suscríbete a este canal Activa las notificaciones Comparte el video Deja tus comentarios Deja tus preguntas Toma la encuesta Hay una encuesta Hay un link para que tomes una encuesta Para mejorar los videos También hay un workbook Que puedes solicitar Y te enviamos el workbook Te lo envío personalmente Con mucho gusto Hay un quiz Toma el quiz El quiz te va a llevar el link a mi blog FreeLT Resources Y por favor sigue a Héctor Cabrera HC Fotografías Él siempre me ayuda con tips Para utilizar bien la tecnología en las transmisiones Y a mí sígueme en TikTok En Facebook Y también por favor en Instagram Que hemos visto el día de hoy Hemos estado hablando acerca de Personal Information Personal Information Esta ha sido la clase número treinta y uno Clase treinta y uno Ok ¿Qué te parece? Estamos hablando de treinta y un clases corridas ¿No? ¿De qué hemos hablado hoy? Hemos repasado el verbo to be Ok Y hemos recordado que el verbo to be Se usa pues para Hablar de nombres, nacionalidades, ciudades, edades, ocupaciones Y otras cosas más ¿Vale la pena aprender el verbo to be? Claro que sí Claro que vale la pena Es lo más básico Lo hemos repasado Ya lo hemos visto antes Pero el curso elementary tiene que empezar con el verbo to be Sí o sí Ok Es como que el fundamento Ahora Te cuento algo Especialmente a quienes se han conectado en la transmisión en vivo ¿No? Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión en vivo otra vez Acá puedo ver que hay personas que están conectadas Están viendo en este momento en vivo la transmisión Entonces los saludo Saludos a todos ustedes Muchas gracias por contactarse Por estar ahí conectados Y viendo las clases semana tras semana Se los agradezco bastante Compartan la información Compartan el video Y ¿Qué tengo que decirles a todos ustedes que están en este momento conectados? Bueno Quiero comentarles brevemente Que vamos a tener un taller de conversación exclusivo En el que yo personalmente Me voy a encargar De ayudarlos a practicar Lo que hemos visto hoy Y más Ok Procurando poner en práctica Todas las clases O algunas de las clases pasadas Que tengan que ver con el presente simple Ok Incluyendo la clase de hoy La semana que viene Vamos a tener una sesión Una sesión Un taller de conversación Una sesión especial del Conversation Club Con todos aquellos que me puedan Que me manden un mensaje Y estén interesados En En participar Te puedo brindar mucha más información Si me contactas Ok Entonces De esa manera Quiero que cierres el círculo ¿No? Porque ves el video Ves la teoría Todo bonito Pero ¿Cómo practicas lo que estás aprendiendo? ¿No? Entonces Tienes que practicar Lo que estás aprendiendo De alguna manera Entonces Para eso tenemos Esta sesión Individual Con Perdón Esta sesión única Que vamos a tener Esta semana Conmigo Yo personalmente Voy a estar dirigiendo Este taller de conversación Entonces Estás invitado A contactarme Y si lo prefieres Puedes Pasarle la voz A tus amigos Y decirles que también Estamos ofreciendo Esta oferta Clases De inglés Desde cero Para quienes Deseen empezar Su inglés Desde cero Si a ti te interesa Contáctame Si conoces a alguien Que quizás Le interese este asunto Pásale la voz Entonces Te lo agradeceré bastante Pasa la voz Pasa la voz Entonces Está a tu disposición O a la disposición De aquellos A quienes tú Desees Ayudar Con su inglés Quizás tú personalmente No les puedas enseñar algo Pero será un placer Para los profesores Con los que yo trabajo Enseñarles inglés A tus familiares A tus amigos A tus vecinos A tus compañeros De trabajo Desde cero Muy bien Ha sido un gusto Estar con ustedes Este día En esta clase Estoy muy contento Visita mi blog Visita mi página web Estoy feliz De estar haciendo Esta clase Número 31 Es un compromiso Personal Un proyecto Personal Que tengo Ayudarte con el inglés Cada semana Y te agradezco Bastante Por haberte conectado Muchísimas gracias Nos vemos La próxima clase En la sesión Número 32 Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!